Este es el TikToker Coach Schneider WTF, y este quien poronga es? El cual crea música con cuanta cosa se le atraviese Pero lo mas llamativo es cuando hace música con calculadoras O con lavadoras Aunque tiene otros instrumentos que no son instrumentos Y no te olvides de suscribirte o seguirme Para mas datos que no te servirán para nada en tu vida Pero aun así, quieres escuchar